A partir de este momento, les notificamos, les contamos a ustedes que todo sigue normalmente. Tenemos que seguir en las mismas actividades para efectos de la prestación del servicio. Todo lo que tiene que ver con los bienes, en este momento queda la guarda y salvaguarda de la superintendencia a través de nuestro agente especial, que es la doctora Yuli Velázquez, con quien se debe entender toda aprobación, todo movimiento de bienes. ¿Sí? Es aquí. Tenemos internet, Claudia. Sí, señora. Gracias. Gracias.